hola qué tal amigos en este vídeo te vamos a mostrar cómo hacer una decoración hawaiana para esto vamos a utilizar este número y este cuadrito de madera los cuales yo ya he pintado yo utilicé pintura acrílica también te recomiendo este color está muy bonito por el momento yo utilicé este rojo y este verde estas piezas de madera las he encontrado en la tienda hobby lobby también vas a necesitar tu pistolita de silicón tus tijeras este cuadrito de como de pasto y esta ramita las he encontrado en la tienda dólar esta hojita y esas flores también las puedes encontrar en la tienda hobby lobby y también en michael para comenzar lo que yo voy a hacer es voy a acomodar este cuadrito lo voy a medir y lo voy a recortar voy a retirar esta parte para que el pasto quede un poquito más de frente de la tienda Ahora lo que vamos a hacer es vamos a pegarlo. Yo lo voy a hacer un poquito esquinado. Lo que vamos a hacer es vamos a remover solamente unas hojitas para poder acomodar nuestro número. Le vamos a cortar esta partecita. Lo que vamos a hacer es vamos a pegar el número ahí. Ahora lo que voy a hacer es voy a poner silicón en la parte de abajo y lo vamos a pegar atrás de nuestro número. Por último lo que vamos a hacer es vamos a colocar nuestras flores aquí a un ladito. Si prefieres para que quede un poco más separado las hojas de atrás puedes pegar un poco con el silicón. Y así es nuestro producto final. Si te gustan nuestros videos no te olvides de darnos like, compartirlo con tus amigos y si aún no te suscribes no olvides suscribirte. Gracias.